Estás escuchando La Aventura de Viajar, el podcast de Yatiseguros. ¡Hola, Tratamundos! Volvemos una semana más en La Aventura de Viajar, a hablar de viajes. Ya sabéis, este es el podcast de Yatiseguros y en este nuevo programa nos vamos a ir de viaje a Francia. Bueno, en realidad, en más concreto, nos vamos a su capital, a París. Una ciudad para nosotros única, multicultural, tremendamente cosmopolita y a la vez, pues bastante tradicional. Y en mi opinión, lo tiene todo para que queramos volver una y otra vez. Tiene un patrimonio arquitectónico e histórico increíble, una gran oferta cultural y de ocio. Parques y jardines, tiendas, mercados, mercadillos, vamos. Es una ciudad que me atrevo a decir que es de visita obligada para todos los amantes de los viajes. Para hablar de esta ciudad, de París, hoy contamos con una pareja de especialistas en ella. Óscar y Sonia, del blog Viajando por el Mundo Mundial, llevan viajando juntos desde 2017. Y a París han ido ni más ni menos que ocho veces. La primera en 1993 y la última, nada, hace unas semanas, haciendo escala tras un viaje de safari por África. Juntos han recorrido más de 50 países y desde 2022 se dedican profesionalmente a viajar y a contarlo en su blog y redes sociales. Hola, Óscar. Hola, Sonia. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, Pablo. Pues muy bien. Muy contentos de participar en este podcast de Yati y contarles un poquito de una ciudad que nos encanta y nos tiene fascinados. ¿Qué es lo que más os gusta de esa ciudad? ¿Cuáles son los atractivos que tiene, en vuestra opinión? Hola, Pablo. ¿Qué tal? Pues mira, comienzo yo, por ejemplo, hablando, porque mi historia con París es larga. Viene desde que era muy pequeñita. De hecho, para mí es un destino muy especial porque fue el primero al que viajé cuando fuera de España, ¿no? Yo tenía 13 años y mis padres me llevaron a Disney. Yo estaba súper feliz, como ya te podrás imaginar. Y, claro, aprovechamos para pasar un par de días en París y dimos un paseíto por los sitios más turísticos y demás. La verdad que tengo que confesar, y esto es algo que os digo siempre en el blog y tal, que la sensación que yo tuve al principio fue como inseguridad. Me parecía una ciudad tan grande y tan cosmopolita, como muy diferente a lo que yo estaba acostumbrada a ver por aquella época en Valencia. Y no le encontré el encanto ese que dicen que tiene. Pero a los dos meses, pues por un tema familiar de mi padre y tal, tuvimos que volver. Y sí que estuve una semana conviviendo allí, pues con parisinos, tenando en sus casas, bueno, no sé, viviendo ya la ciudad de otra manera. Y la verdad que ahí ya me enamoré totalmente de París. Yo un poquito, pues esa es mi historia, ¿no? ¿Y tú, Óscar? Sí, bueno, a ver, yo el primer contacto que tuve con París ha sido en el 2014. Yo hice un eurotrip con unos amigos. Que de hecho yo estaba súper contento porque era la primera vez que yo venía a Europa. Yo soy de Perú, como muchos saben. Pues llegué a París y vi una ciudad tan grande, a pesar de que Lima es muy grande también. Pero llegamos y lo primero que visitamos fue la Torre Eiffel. Después de verla en tantas series, tantas películas, verla en vivo es espectacular. Y sobre todo ver las vistas desde la cima. París es espectacular desde ahí. Luego regresé en el 2016 cuando vivía en Barcelona a pasar una noche vieja con unos amigos. Y luego he vuelto en el 2019 ya con Sonia. Pasamos unos días ahí, en diciembre también. Y la última vez ha sido hace un par de semanas, como comentabas, que regresamos de Kenia. Hicimos una escala en París. Salimos unas horas a pasear, a recorrer la ciudad. Y pues ahí seguimos enamorados de la ciudad. Qué bien. Si os parece, este podcast lo vamos a dedicar, bueno, a desgranar un poquito todos esos atractivos de la ciudad. Pero vamos a hacer una primera base de aspectos prácticos. Y para mí lo primero a preguntaros sería cuánto tiempo ir. ¿Cuál sería, creéis, lo mínimo y cuál lo óptimo para una primera visita a París? Pues yo siempre digo que esto es muy relativo, ¿no? Porque hay gente que ve las cosas como que muy rápido y no profundiza. Y otra que quiere entrar a todo y ver todo el detalle. Pero así como en líneas generales, yo te diría que lo ideal para visitar París es por lo menos una semanita. Porque vas a poder ver la mayoría de sus monumentos y entrar al menos a dos museos, tres, y verlos tranquilamente, ¿no? El mínimo, pues a lo mejor cuatro días para ver los lugares imprescindibles y pasar, por ejemplo, una mañana en el Museo del Louvre, que es el más famoso de todos. Pero de todas maneras siempre digo lo mismo, que hay tanto para ver, tantas cosas para hacer. Es una ciudad tan dinámica que te podrías pasar un mes allí y la verdad que no te aburrirías. Ya, ya. Y bueno, y volviendo una y otra vez, como decís, ¿no? Oye, ¿cuál sería la mejor época del año? ¿Tenéis alguna favorita o creéis que sea óptima? Esto me lo pones más difícil. Nosotros hemos estado en transacciones, pero si tuviéramos que elegir, nos quedamos con la primavera. Porque más o menos desde mediados de abril, que ya empieza a hacer menos frío, hasta junio, los días son más largos. Entonces hay más horas de luz. Es más probable que haga solecito y no hace calor. Luego, a lo mejor te diría como segunda opción, el otoño, pero no todo el otoño, sino octubre, porque luego ya hace un frío importante. Y la Navidad también es que está súper bonito, porque tienes todas las luces, los escaparates súper bien decorados, los mercadillos. Lo que pasa es que hace mucho frío también. Entonces, a ver, te diría que primavera, pero es que nos gustan todas las épocas. Sí, el que ama una ciudad le gusta verla en sus diferentes caras, la verdad. Bueno, aunque desde Europa se podría ir por tierra, en realidad, por tren, en coche. Casi todos solemos volar a París y hay varios aeropuertos. ¿Cómo es la mejor manera? ¿Hay alguno más indicado o a cuál recomendaríais ir? Pues hay tres aeropuertos en la ciudad. El de Orlí está 15 kilómetros, con lo cual es el más cercano al centro. Y siempre que se pueda, pues yo recomendaría ir a ese. El de Charles de Gaulle está 85 kilómetros y el de Beauvoir ya está más lejos, que es 85 kilómetros. Lo que pasa es que es cierto, si vas a Orlí vas a perder menos tiempo, pero por otro lado, las compañías low cost suelen volar a Beauvoir, entonces va a ser más barato. Nosotros normalmente lo que hacemos es buscamos un billete y al final, donde encontramos mejor precio en ese momento, compramos ese y luego ya te arreglas con el transporte. Genial. Y mira, de hecho, ahora os quería preguntar un poquito por el cómo moverse una vez llegamos a París en transporte público y que me dijerais qué diferentes opciones hay, porque habiendo río, incluso hasta tal vez nos podamos mover por el río. ¿Cómo recomendáis o qué opciones hay para moverse por París? Sí. A ver, mira, París es una ciudad enorme, pero lo bueno es que está muy bien conectada con el transporte público. Tienes cualquier medio de transporte. Hay metro, hay bus, hay taxi, Uber, hay tren, cualquiera de los medios. La más conveniente para nosotros es el metro, porque es la más rápida. Puedes llegar a cualquier punto de la ciudad en el metro, salvo algunas partes como Montmartre, que ya como está en una colina, pues el metro no llega ahí, ahí sí habría que hacer alguna conexión con el bus o con el funicular. Luego, el bus también está muy bien, pero hay muchos atajos, entonces no es tan recomendable, aunque también conecta a la ciudad muy bien. Ahora, si es que quieren ir, si es que tienen más presupuesto, por ejemplo, el taxi o el Uber es otra de las opciones, pero es bien caro. Y luego están los trenes, que son los RER, que es para desplazarse un poco más a lugares un poco más alejados, como los aeropuertos o si no también a Versalles o Disney, un poco localidades más alejadas. Si es que quieren algo más organizado, pueden tomar el bus turístico o el vatobús que va por el río. Entonces, ahí hay algunos tickets que pueden comprar, que son de 24 horas a 48 horas y pueden bajarse y subirse las veces que quieran y los deja en los principales atractivos turísticos. Con respecto a los abonos de transporte, hay varios. Está el Paris Visitec, que está un poco más orientado a los turistas. Está el pase Movilis y el pase Navigo. Yo acá les recomendaría el pase Navigo, que es el que mejor funciona. Estos pases cuestan 5 euros, aparece la tarjeta, y luego lo tendrían que recargar con 30 euros y dura por una semana, pero te permite el transporte ilimitado en cualquier medio de transporte, en metro, bus, en trenes, en los RER, inclusive en el funicular. Lo único que sí, tendrían que llevar una foto y ponerla ahí en la tarjetita. Eso sí, como les digo, como recomendación. Oscar, para otro, decías que el Navigo es muy bueno para visitas de una semana. Para el viajero más ocasional que vaya un fin de semana, por ejemplo, tal vez mejor alguno de los otros, el Visite o el Movilis. Sí, ahí en ese caso podría ser el Visite, que es un poco más orientado para turistas. También permite el uso de transporte ilimitado. Me parece que está a 12 euros por día. O si no, también podrían sacar los tickets directamente de las maquinitas, del metro, un ticket individual, que el ticket cuesta 12,15 euros, me parece. Los mismos tickets de metro sirven para el bus también y viceversa. Qué bien, para hacer una interconexión entre diferentes medios. Bueno, si os parece, ya vamos a empezar un poquito a meternos en el meollo de la cuestión. Ya sabemos cómo llegar, ya sabemos cómo movernos por la ciudad, cuándo ir y cuánto tiempo. Y aquí, aunque me decíais que lo óptimo sería una semana, me vais a permitir que os haga una pregunta más restrictiva. Porque tal vez mucha gente se plantea hacer una escapada de fin de semana a París, ¿no? Tal vez escapándose el viernes bien prontito y visitar el sábado y el domingo. ¿Qué os parece, qué me podríais recomendar para esa visita corta, primera de una ciudad como París, para pasar un fin de semana? ¿Qué os parece a vosotros esto? Pues mira, aquí intervengo yo, que soy la que siempre organiza las rutitas, pero ya advierto que soy bien intensa en los viajes. También va a hacer falta, ¿eh? Porque para ver París en dos días siempre van a dejarse cosas por ver, pero bueno, va a hacer falta madrugar y no cansarse mucho. A ver, lo que tú comentas, supongamos que se llega, por ejemplo, un viernes a mediodía, ¿no? Y que el avión sale un domingo por la tarde, algo idílico que no siempre nos cuadra, pero bueno, vamos a suponer. Yo recomendaría nada más llegar por la tarde que la primera visita fuera al Museo del Luz. ¿Por qué digo esto? Pues porque normalmente cuando tú llegas, entre que el avión se puede retrasar, que a lo mejor no tienes claro el transporte que tienes que coger y tardas más. A veces, si viajas en invierno, pues ya se te ha hecho casi de noche o te quedan dos horas de luz. Y ver monumentos de noche, la verdad como que no, porque no puedes ni hacer fotos. Entonces, te vas directo al museo, que te da igual que fuera esto oscuro, y puedes dedicarle allí dos, tres horas para ver las principales obras, ¿no? Pues la Gioconda, la Venus de Milo, todas estas. A ver, es cierto que te vas a quedar corto si eres un amante del arte y quieres ver las cosas con mucha calma, porque el look tiene mucho para ver, y muchas salas. Pero te haces ya una buena idea, ¿no? Al salir del museo, que no se te olvide ver la pirámide iluminada, que es muy chula, y luego cruzaría el Sena para irme a cenar al barrio latino. Si antes está abierto, pasaría por una librería que a mí me encanta, que es de las más antiguas de París, que se llama Shakespeare and Company. Y está muy guay porque tiene como un encanto especial. Allí iban los escritores muy famosos del siglo pasado para comprar libros censurados que no encontraban en otros sitios. Y luego ya en el barrio latino, que está muy cerquita de la librería, podrías cenar. También digo este barrio porque aparte del ambiente universitario y tal que tiene, hay muchos lugares, como por ejemplo creperías y tal, que son mucho más económicos que en otras zonas. Entonces ya por lo menos que llegues a París y la primera cena no te cueste ya un ojo de la cara, ¿no? Y porque a qué mal vas a gastar. Y bueno, luego de cenar, yo siempre digo que a mí me encanta dar un paseo en barco por el Sena y me gusta más por la noche que por el día porque ves como toda la ciudad iluminada y creo que tiene más encanto, ¿no? Verlo así desde el agua. ¡Jo! Pues menudo primer día, ¿no? Ya visitando sitios icónicos que todos tenemos en nuestra mente. ¿Qué nos recomiendas para el segundo día o primer día completo que sería ese sábado? Pues a ver, lo primero, madrugón. O sea, va a ser el madrugón de tu vida. O sea, de eso no te libras, ¿vale? Porque yo recomendaría ir a Trocadero a ver amanecer. Desde allí las vistas a la Torre Eiffel son increíbles. No sé si lo has hecho alguna vez. ¿Has visto amanecer desde allí? No, no. No soy de esos. Pues apúntalo, apúntalo. Y madrugón que sea ese día solo porque te va a encantar. O sea, vas a ver. Nosotros fuimos una vez, ¿eh? El resto no hemos conseguido madrugar tanto. Fuimos y estuvimos prácticamente solos. También fue el viaje que coincidió con la huelga, que llegar fue una odisea, más esas horas. Creo que eran, ¿qué serían? Las seis de la mañana. Más o menos. Más o menos. Y nada, pues entre la luz así, naranja, tenue que hay y tal, salieron unas fotos súper bonitas, la verdad. Es la hora de los fotógrafos y nos cruzamos con alguno, pero nada, con dos. Estábamos solos. Ya una vez terminaras de tu book de fotos, te diría cruzar, ¿no? Directamente para ver la Torre Eiffel. Yo lo recomiendo a primera hora porque va a haber menos gente también. Aunque siempre digo que es mejor comprar la entrada sin cola. Y además, hasta la parte de arriba del todo. Hay varios niveles en la Torre Eiffel, pero yo creo que si es la primera vez que vas a París, pues lo suyo es subir hasta lo más alto, ¿no? Para ver las vistas y demás. Al final, con la entrada sin colas, te vas a ahorrar solo una parte de las colas porque el control de seguridad lo tienes que hacer igual, pero bueno, vas a adelantar y optimizas tiempo. Lo malo es que, claro, ahí ya estamos hablando que en la parte de arriba está el bar este, el champán, así que como en mi planning estás en ayunas, mejor no te tomes la copa, ¿vale? Y yo te diría, al bajar de la Torre Eiffel, pues dar un paseíto por el campo de Marte, que son los jardines que hay alrededor de la base de la Torre Eiffel, porque ahí puedes jugar con las diferentes perspectivas y hacer fotos antes de que esté súper lleno eso en turistas. Y bueno, ahora ya te dejaría de desayunar tranquilito en alguna copa que encuentres y tal. Luego, pues a ver, por ejemplo, diría que puedes ir a caminar. Óscar te ha explicado todos los transportes, pero yo me quedo con caminar por París porque a mí me encanta. Y iría por la orillita del Sena hasta llegar al puente de Alejandro III, que para mí es el más bonito de todos. Es este que habrás visto seguro en un montón de fotos con esculturas de querubines y estatuas así doradas. Y tanto desde un lado como desde otro puedes ir bajando y ir jugando con las vistas porque tiene vistas muy, muy chulas y no sé, a mí me gusta estar ahí un ratito tranquila. Luego lo siguiente también iría caminando hasta la San Chapel, que es súper bonita esa iglesia con unas vidrieras increíbles. Además, tengo un montón de ganas de volver a ver esa iglesia porque fui creo que 16 años a verla. El resto de veces no he tenido la oportunidad de entrar y es una pasada. Y desde allí muy cerquita tienes Notre Dame. A ver, Notre Dame desde el incendio de 2019 está cerrada. Dicen que la van a abrir en 2024, a ver si es verdad, pero por lo menos verla por fuera, ¿no? Y bueno, ya que estás en la isla de la Cité, yo iría a comer a un restaurante que está por allí, muy pequeñito, que se llama Au Vieux Paris. Bueno, mi pronunciación no es muy buena, pero me habéis entendido. Y es un sitio con mucho encanto que por dentro, pero es que por fuera también, porque nosotros lo hemos visto en dos ocasiones. Una fue en Navidad y lo decoran todo como, no sé, como así con un oso polar, creo que es, y como nieve y tal, muy bonito. Pero si vas en primavera está lleno de flores y está muy chulo también, ¿no? Y ya después de comer, pues puedes ir a ver al Arco del Triunfo. Ahí ya sí que cogería el metro. Y desde la parte de arriba se ven todas las vistas de los Campos Ilíseos. Dentro hay un museo que a lo mejor no resulta tan interesante, pero solo por las vistas yo sí que subiría, ¿no? Y ya al bajar se podría recorrer toda lo que es la Avenida de los Campos Ilíseos. Quien quiera puede ir de compras. Y llegaría hasta la Plaza de la Concorde, que es donde está el obelisco de Luxor, que es el que los egipcios donaron a Francia porque les ayudaron a reconstruir los templos y demás. Muy cerquita hay otra placita muy chula, que es la Plaza Van Damme, donde están los teles de lujo y tiendas de lujo y tal. Y desde allí la ópera Garnier también la puedes visitar por dentro, que es una visita muy top. Y al lado, al lado, están las galerías Lafayette, que son los grandes almacenes estos deluxe también. Que, bueno, si te coincide en Navidad, es muy bonito ver la decoración y si no, pues bueno, también yo creo que vale la pena entrar, que de momento es gratis. Y, ¿qué más? Luego al salir, bueno, lo de la ópera que decías, se puede visitar, pero también se puede ir a una ópera. Claro, a mí es que me encanta. Si tienes la oportunidad y el presupuesto, pues puedes entrar. ¿Qué es lo que puede costar una ópera? Pues yo las veces que lo he mirado, menos de 200 euros no bajaba. Y bueno, cualquier día lo terminaría ya pues descansando, cenando y descansando, porque te labrios todo el día. Sí, sí, además después del madrugón que nos has hecho dar, pero bueno, es lo que hay que hacer si solo tenemos eso, una escapadita de fin de semana. Y como ya decías, pues París es una ciudad que da para recorrerla con más calma. Pero bueno, hemos venido a jugar, hemos venido a darlo todo, a hacer el esfuerzo de intentar conocer lo máximo posible de París. Y nos queda todavía el domingo entero. ¿Por dónde nos recomiendas que sigamos nuestra ruta? Bueno, pues el domingo ya te dejo descansar un poquito más. Tampoco te pasa igual, ¿vale? Y yo iría a Montmartre, que es un barrio bohemio que seguro lo has visto en un montón de pelis y es mi barrio favorito de París. Entonces puedes empezar visitando pues la Basílica del Sacré-Cœur, que es lo más representativo. El interior es gratuito y se visita rápido. Y luego la parte de delante, que es la típica que hemos visto siempre en un montón de fotos con todas las escalinatas y demás que abajo hay un carrusel. Por ahí pues te tomas tu tiempo, te tomas tus fotos y si vais a primera hora pues al final también va a estar mucho menos masificado, ¿no? Luego me iría a desayunar por alguno de los cafés que hay por la Plaza d'Uttertré, que es la plaza esta de los pintores donde te hacen retratos o caricaturas y demás. Que siempre me ha quedado con las ganas de hacerme alguno, tengo que decir. Y luego podrías pasear por las callecitas que hay alrededor, hay cafés así como muy níticos donde van los pintores de finales del siglo XIX. Luego hay otro que se llama La Mesón, no me acuerdo la hora del nombre, pero bueno, es uno así rosa, muy famoso también, muy bonito, que está un poquito más desviado de esas calles, pero te queda por ahí. Y desde allí me iría caminando también hacia la zona de Aveses. Ya como la caminata es hacia abajo, no se hace tan pesado. En esta zona está el muro este tan famoso azul grande de los Te Quiero, donde está escrita las palabras Te Quiero como mil veces en más de 300 idiomas, creo que es. Y muy cerquita también tienes la Rule Epic, que no sé si has visto la peli de Amélie, ¿la has visto? Sí, sí, sí. Yo creo que todos. Sí, o sea, si vas a París la tienes que ver sí o sí, pero bueno, eso te lo cuento luego. El caso es que ahí tienes un café que se llama El Café de los Dos Molinos, que es uno con ositos fuera y tal, que a ver dentro no tiene nada, pero está gracioso y como sale en la peli, pues puedes aprovechar y tomarte algo. Y una de las últimas veces que fuimos, vimos justo enfrente como una pastelería que nos llamó la atención, así con un escaparate azul, no sé, como muy parisino, pero de barrio, digamos, que se llama Les Petits Mitrons y siempre se lo digo a amigos y todo, desayunad ahí porque creo que nos costó 3 euros o algo así, una porción enorme de un kit súper bueno, las tartas tienen una pinta espectacular, o sea, que pueden aprovechar ahí para tomar algo baratito, que es otra cosa difícil en París, ¿no?, lo del baratito. Y nada, al final de esta calle está el Moulin Rouge, que es el cabaret este tan famoso, por lo menos para verlo por fuera yo creo que hay que hacer una parada. A ver, lo ideal es poder ver un espectáculo, pero son de noche y ya la otra noche ya hemos ocupado con la ópera, con lo cual no nos da. Y si sobra tiempo, depende de la hora que salga el vuelo, ¿no?, pues iría a la Torre Montparnasse porque allí tienes unas vistas súper bonitas de toda la ciudad, está como a 210 metros de altura más o menos y bueno, es verdad que al estar un poco alejado del tiempo tienes que un poco controlar a ver a qué hora sale tu vuelo porque si no te da tiempo, al final ir al aeropuerto tiene su historia y si tienes que recoger maletas y todo. Pero bueno, un poquito yo creo que haría eso y con esos días bien intensitos yo creo que habríamos visto ya al menos lo principal para hacernos una buena idea de lo que es París. Bueno, genial. La verdad es que antes mencionabas varios restaurantes y cafés, que sepa el oyente que los vamos a dejar todos en la entrada que vamos a hacer en el blog de Yatiseguros, así que ahí podrá encontrar perfectamente los nombres para seguir vuestras sugerencias que yo ahora en estos momentos que no he desayunado, la verdad es que tengo bastante, me estás haciendo la boca agua. Pero bueno, volvemos otra vez si os parece a esa ruta y vamos a haceros caso, vamos a hacer una visita un poquito más larga en el sentido de decir, ¿qué pasaría si tuviéramos más días? Si por ejemplo vamos a un puente, como puede ser el puente en España que tenemos el de diciembre, que son cinco días o incluso que dispongamos de esa semana que recomendabais al principio de la entrevista. ¿Cómo os sugeriríais o qué cosas más se pueden ir añadiendo día por día a esta ruta a medida que vayamos teniendo más días para meter de visitar a París? Pues a ver, venga, voy a ser buena, Pablo, y si tenemos más días, te dejo que sean menos intensos y que duermas más. Eso es lo primero. Repartiría un poquito las visitas que te he dicho, ¿no? Porque es verdad que están muy condensadas. O sea, nosotros de todas las veces que hemos ido, ha habido veces que hemos ido a fin de y las hemos hecho más o menos como te las he contado, pero bueno, cuando hemos ido más tiempo, pues lógicamente vas más tranquilo, ¿no? Bueno, luego otro de los días lo que haría sería ir a lugares pendientes, que no he comentado porque no daban tiempo, pues no sé, empezaría desayunando en alguna cafetería bonita que hubiera fichado antes o leído en algún sitio o algo, con calma, y luego se podría ver el Panteón, que eso me lo había saltado en el pan de dos días, y es un sitio muy interesante porque allí están enterrados personajes franceses muy ilustres, ¿no? Como, por ejemplo, Marie Curie o Voltaire. Desde allí puedes dar un paseíto por los Jardines de Luxemburgo, que es otro de los pulmones de París. Es un parque súper grande, como creo que tiene más de 20 hectáreas o algo así. Si el tiempo te acompaña, puedes estar ahí dos horas perfectamente por los jardines, pero como ya sabemos que París te puedes tocar tiempazo o un tiempo horrible, pues bueno, el plan B es ir al museo, que eso nunca falla. Puedes ir al de Orsí, que tampoco lo había incluido en el planning anterior, y luego un paseíto por el Jardín de las Tullerías, si hace buen tiempo incluso se puede comprar algo para comer, el típico baguette con camembert, bueno, bonito y barato, y estar por allí tomando algo. Y si no, pues nada, buscas un sitio y nada, comes por allí. Y luego por la tarde también seguiría con museos, iría al Museo de Arte Moderno, que es el Centro Pompidou, porque si te gusta Picasso, Miró, Kandinsky y tal, vais a encontrar allí varias obras de ellos. Y ya pues para terminar el día, lo que nos había quedado pendiente, el espectáculo en el Moulin Rouge, que se llama Fégui, que puedes hacerlo con cena, si vas a las 7 de la tarde, o si no, luego hay dos pases, uno a las 9 y uno a las 11 de la noche, que son sin cena. A ver, también es caro, pero yo creo que ya que estás, sí lo haría, ¿no? Qué guay. Oye, ¿qué nos podéis contar? Porque París no es solo lo que es el centro de París, que nuestra visita la hemos estado ciñendo por ahora bastante a lo que es la parte central. ¿Qué hay algunas visitas que se puedan hacer en los alrededores que tal vez requieran un poquito más de esos días extras? Sí, pues a ver, un día extra, sin duda, se lo dedicaría a Versalles. O sea, el Palacio de Versalles es una maravilla que yo creo que hay que conocer. Si no puedes en la primera vez que vas a París, déjate un día para la segunda porque es que tienes que verlo. A ver, al final esto te va a llevar todo el día porque está como unos 50 minutos en transporte público desde el centro de París. Los controles de acceso son súper largos, súper largos. Aquí yo siempre recomiendo también que se compre la entrada sin colas, porque al final es lo que pasa con la Torre Eiffel, que no te vas a librar del control de seguridad, pero sí del control de acceso, o sea, de la cola adelantada y demás. Entonces te vas a ahorrar tiempo. Y más o menos visitar el palacio con las estancias que se pueden ver, la famosa sala de los espejos que es impresionante y tal. Eso puede llevar una hora y media, una cosa así. Y los jardines, un poco lo que quieras, desde dos hasta cinco horas, porque fuentes y jardincitos para perderte tienes, vamos, para aburrir. Así que más o menos con eso ya estás pasando todo el día y como los franceses cenan prontito, tipo a las siete, una cosa así, al volver ya me iría directa a cenar. Y bueno, hay un sitio que también está muy chulo, que déjalo también anotado lo que decías del blog, que se llama Pan, Vin y Fromage, que está muy cerquita de Pompidou. Y está muy guay, si te gustan los vinos y el queso, yo creo que en París hay que comer eso también. Pero lo único que sí que hay que reservarlo con antelación, ¿no? La verdad es que es un restaurante que su nombre indica lo que se va a comer allí. Pan, vino y quesos, vaya. Lo mejor de la gastronomía francesa, en mi opinión. Luego hablaremos un poquito más de todo el tema gastronómico y quería preguntarte qué más podemos añadir ahí, a medida que vayamos teniendo días. Bueno, yo un día o más ya se los dedicaría a Disney, ¿no? Al final también nos quedamos cortos con un día, pero bueno, si solo se tiene un día, merece la pena ir. Al final es un Disney grande, pero no es tan grande como pueda ser el de Orlando, ¿no? Entonces con un día te haces bastante la idea de lo que es el parque, aunque no te va a dar tiempo a subir a todas las atracciones, pero puedes ir a unas cuantas. Y se lo dedicaría, pues eso, a Disney. Y creo que con eso las visitas más top de alrededor hay muchos más sitios, ¿no? Tienes el parque Astérix, ibas con niños, hay muchos más sitios, pero creo que las visitas más imprescindibles de alrededor de París serían esas dos. Sí, mira, fíjate yo, una de las preguntas que os quería hacer era precisamente de Disney París, que creo que eso, para las familias especialmente, pero también para muchos adultos, es una visita, se podría decir, ineludible. Y me podrías explicar un poquito qué es lo que nos espera en ese lugar y algún consejo para visitarlo, costes, cómo llegar, no sé. No conozco nada de esa zona. En Disney hay dos parques. Está el parque Disney como tal y el Walt Disney Studios. Y lo recomendable, creo yo, para visitarlo es dedicarle un día a cada parque. Aún así, con un día les quedaría un poco corto, porque a pesar de que los parques no son tan grandes, tampoco un día al completo da para subirse a todas las atracciones, pero puedes ver muy bien cada uno de los parques. Si es que quieren verlo ya un poco más detallado, ir con más calma, pues podrían quedarse un par de días en cada uno de los parques, que sería lo más recomendable. Si es que tienen el presupuesto y si es que la visita principal sería Disney. En cuanto al precio de las entradas, hay entradas para todo tipo. Hay entradas para un solo parque, hay entradas combinadas, donde puedes incluir los dos parques. Hay entradas para un día en específico. Y también hay una entrada que puedes comprarla para cualquier día del año. Pero eso sí es un poco más caro. Me parece que esto va entre los... La entrada simple cuesta unos 56 euros, creo, ahora. Pero bueno, eso ya depende del tiempo que vaya. Varía mucho con respecto a qué temporada vayas. Y ahora también hay que tener en cuenta que estas entradas, con esas entradas generales, no hay acceso a las fiestas de Disney. Porque el parque tiene como que muchas fiestas a lo largo del año. Halloween es una de ellas, Navidad es otra. Yo, por ejemplo, en Disney París no he estado en las fiestas, pero yo trabajé en Disney Orlando seis meses, en Magic Kingdom. Entonces sí que he tenido la oportunidad de vivir todas las fiestas ahí y son brutales. Entonces en todos los parques de Disney es igual. Las entradas generales te cubren hasta las 8 de la noche, me parece. Y a partir de ahí ya tienes que pagar una entrada adicional para quedarte en esas fiestas específicas. Luego, un poco para las mejores atracciones del parque de Disney, está el Space Mountain, Indiana Jones, el Big Thunder Mountain. Los desfiles son impresionantes, son muy bonitos. Ahí vas a ver a todos los personajes. Los fuegos artificiales del castillo también son brutales. Y otra de las cosas súper típicas es tomarse fotos con los personajes. Y ahí ya con esto tendrías tu recuerdo para toda la vida con Mickey Mouse. Oscar, una preguntita. En estas atracciones que dices Space Mountain, Indiana Jones, el Big Thunder, ¿en qué consisten? ¿Te metes dentro de un edificio y como que se recrea el ambiente de la película en concreto, de los personajes? No, por ejemplo, el Space Mountain es una montaña rusa. Ah, vale. Sí, en realidad hay de todo. Hay juegos para, hay montañas rusas que son un poquito más fuertes ya para gente mayor y hay también juegos para niños. Ese es un parque de incompleto en realidad. Lo que sí, por ejemplo, en las atracciones de Walt Disney Studios, sí está un poco más enfocado en el cine y en las películas que ha hecho Disney. Hay más espectáculos en vivo, experiencias un poco más interactivas. Una de las más populares es la de Ratatouille y la de Toy Story, de Lilo y Stitch, de Coco, de todas las películas que ha hecho Disney y Nemo, La Sirenita. Hay algunos shows de Aladín que son muy bonitos. Además que ahora último, han innovado un poco y los shows son un poco más interactivos, son en 4D. Por ejemplo, si te sientas a ver una de las pantallas, estás con el show de Aladín y sale un pastel, sientes un poco el aroma al pastel. Está muy, muy, muy bueno. Oye, ¿y qué nos decís así brevemente cómo llegar allí, dónde nos alojamos? Porque esto está en las afueras de París totalmente. Sí, a ver, mira, para llegar desde París a Disney, una de las mejores opciones es el tren, el RER, que es la línea A, los lleva desde París hasta Disney y los deja en la estación de Mar de la Valle. Son como unos 40 minutos, me parece. Y desde ahí ya al parque son unos 5 minutos caminando. Es la opción más barata, cuesta 5 euros el ticket. Y luego, para el tema de los alojamientos, de hecho, la mejor ubicación es alojarse en los hoteles del mismo parque. Incluso si se alojan dentro, en los mismos hoteles, pueden entrar una hora antes al parque que la mayoría de gente. Entonces, también es una buena opción, pero es mucho más caro. ¿Qué alternativas habría? Podrían quedarse en el mismo Mar de la Valle, en los hoteles de los alrededores, que hay muchas opciones y son mucho más baratas. O si no, también quedarse en el mismo París y desde París hacer el trayecto cada día que quieran visitar el parque. Para cerrar un poquito esta sección, digamos, ¿qué consejos prácticos nos podríais dar? Porque eso tiene que ser, debe haber miles de personas allí, tumultos. ¿Cómo nos organizamos bien la visita? A ver, yo les recomiendo primero comprar los boletos con mucha anticipación. Lo que sí veo muy importante es reservar los hoteles apenas tengan el vuelo y las fechas decididas, tanto en París como en Disney o en Mar de la Valle. Porque mientras al final más cerca del viaje es más caro. Yo creo que reservarlo con anticipación se van a ahorrar sus buenos euros. Luego pueden descargarse la aplicación de Disney, se la descargan al móvil y ahí tiene toda la información del parque. Desde cómo llegar hasta las atracciones, el tiempo de espera de los juegos, pueden reservar en los restaurantes, que esa es otra de las recomendaciones. Porque comida no se puede traer desde fuera. Puedes meter comida, sí, incluso hay muchos lugares para hacer picnics. Por ese lado no van a tener inconveniente. Y después una última recomendación sería comprar los famosos Fast Pass, que les va a ahorrar bastante tiempo. Para las atracciones hay tres filas. La fila normal, que es donde hace cola a toda la gente. Después está el single rider, perdón, el single ride. Que, por ejemplo, si es que subes solo a alguna de las atracciones, pues hay menos gente ahí. No, si es que vas en pareja o con familia y no les importa ir separados, pueden hacer esa escuela y se van a ahorrar bastante tiempo. Y luego están los Fast Pass, que ya ahí tienes que pagar, pero también te vas a ahorrar varios minutos de tiempo en las colas. Bueno, pareja, pues después de esta información tan práctica sobre la ruta, sobre las cosas a visitar, incluyendo esta última sección en los parques de atracciones que cuenta París, bueno, de dos de ellos, porque como decíais hay muchos más. Si os parece, vamos a volver a la ciudad y vamos a hacer una recapitulación porque París, por ejemplo, tiene unos mercados que son excelentes. ¿Cuáles serían los mercados a destacar por vuestra parte? A ver, a mí hay varios mercaditos que me gustan de París. Uno de los más famosos es el de Marchand Fast Rouge o el mercado de los niños rojos que está en Le Marais. Es el mercado más antiguo de París. Hay muchos puestos de comida. Es un mercado cerrado, pero también tiene partes abiertas. Te puedes sentar en cualquier puesto y darte un piqueo, comer unas tapitas, unos quesos, unos vinos que están muy buenos. Luego, el mercado de Aligre también es muy parecido al anterior. Es un mercado gastronómico. Está en el Distrito 12. Es súper recomendable. Hay quesos de todo tipo. Y luego está el mercado de las pulgas de Saint-Owen, que es un tanto diferente al anterior, que eran más gastronómicos. Acá puedes encontrar más variedad de cosas. Hay juguetes, hay antigüedades, discos de música. Es un poco más vintage también. Y luego otro mercadito que es interesante es el de Bastille, que está por la Plaza Bastille. Y también es un poco más gastronómico, pero puedes encontrar mucha fruta. Así que si tienen tiempo y están por la zona, pues recomendable. ¿Qué me podéis decir de miradores? Esos lugares en los que disfrutar de vistas mágicas. A ver, a mí una de las que más me gusta es el mirador de la Torre Eiffel, porque tiene tres niveles. Entonces, en cualquiera de los tres, las vistas son impresionantes. Me gusta más el de la cima, que se ve toda la ciudad en todo su esplendor. Lo malo que al estar en la misma torre, pues no la vas a ver. Y luego están las vistas de Montmartre. También es una de mis preferidas. Y ahí sí se ve la Torre Eiffel de fondo. Desde el Sacré-Equer van a tener unas vistas impresionantes de toda la ciudad. Luego hay otro mirador muy recomendable, que es el de las galerías Lafayette. Que mucha gente no lo sabe, pero las galerías tienen una terraza en el último piso. Y desde ahí al salir también se ve la ciudad bien bonita. Y se ve la Torre Eiffel de fondo. Al frente está, pueden ver la ópera Garnier. Y es gratis. Sí, esta es gratis. Eso sí hay que decirlo. Bueno, las vistas desde Montmartre también son gratis. Esas dos. Y luego está la Torre Montparnasse, que está un poco más lejos. Pero si tienen tiempo, también es una visita muy recomendable. Porque se ve la ciudad bien bonita desde ahí. Genial. Y tal vez el que escuche este podcast lo esté haciendo en época cerca de las Navidades. Y tal vez haya mercadillos navideños. La ciudad como que tome otro color y otra apariencia. ¿Qué mercadillos, si es que lo sabéis, suelen ponerse por Navidad? A ver, mira, París, de hecho, en Navidad hace mucho frío. Pero hay un ambiente espectacular. Es una de las épocas más bonitas del año para ir a la ciudad. Y hay muchos mercaditos. Yo recomendaría que vayan tanto por el día como por la noche. Porque hay un ambiente totalmente distinto. París iluminada también es una pasada. Los más bonitos para mí es el del Jardín de las Tullerías. Que va desde la calle de la Pirámide hasta la Plaza de la Concordia. Es uno de los más grandes. Tiene como 100 puestos, creo. Tiene una honoria gigante. Hay pista de patinaje. Hay muchos puestos de comida. Pueden tomar el famoso vino caliente para calentar el cuerpo un poquito. Y después, otro de los mercados bien importantes. Y este sí creo que es el más grande. Es el del Mercadillo Navideño de la Defensa. Que tiene más de 200 puestos. Es un mercado más local. No hay tantos turistas. Así que si quieren vivir un poco más el ambiente parisino tradicional. Ese es el más recomendable. Luego hay otro mercadito que es un poco más pequeño. Que está en Montmartre. Que está junto al Murelo Estiquiero. Tiene menos puestos. Estos puestos de madera típicos. Pero venden un poco más ropa. Guantes, bufandas, gorritos, esas cosas. Pues perfecto, pareja. Muchísimas gracias por esta selección de mejores lugares donde ir a París. Y quería continuar un poquito con otros asuntos prácticos. Que tal vez el oyente se esté preguntando en su primera visita o segunda a París. ¿Cuál sería, en vuestra opinión, la mejor zona para buscar alojamiento? Pablo, pues alojarse París es un dolor de cabeza. Es la primera vez que vas, la verdad. Porque si quieres buscar algo que sea barato, bueno o bonito, está complicado. Entonces yo siempre digo que barato no. Pero bueno, al menos pagable hay opciones, ¿no? Un poco, hay que entender que París está dividida en 20 distritos. Los del centro son los números más bajos. O sea, el 1 y el 2 serían los distritos más centrales. Y esta, sin duda, es la mejor zona. Es cierto que es la más cara, por supuesto. Y sobre todo van a encontrar ahí hoteles de 4 y 5 estrellas. Pero es el sitio ideal para hacer turismo. Porque tienes cerquita el Louvre, el Palacio Real, la Saint-Chapelle. Entonces puedes ir andando a estos sitios. Incluso la Torre Eiffel no te queda lejos, ¿no? Lo ideal de lo ideal, pues nada. Si te puedes dar un caprichazo y dormir en un hotel con vistas a la Torre Eiffel. No sé si tú has estado. Nosotros todavía no. Bueno, estamos con la hucha del cerdito poniendo monedas. A ver si nos llega para la próxima escapada. Oye, ¿qué plan de comidas recomendáis? ¿Desayuno, comida, cena? No sé si hay algún plato típico que buscar por allí. Pues hay varias cosas que se pueden comer. Lo primero es dejarse la dieta en casa. O sea, no sirven aquí las dietas. Vamos a comer y vamos a comer bien en París. Así que hay que aprovechar, ¿no? Te diría, mira, a mí el desayuno me encanta en París. Los desayunos, tanto desayunos de estos súper completos, en alguna cafetería bonita, con sus tostadas francesas, con canera, que están súper buenas. Como lo que más nos gusta en realidad es ser una panadería de estas de barrio. Cuanto más pequeñita y más de barrio, más simple, mejor. Y tomar el típico croissant o pano chocolate, porque no tiene nada que ver con los que nos comemos aquí. Están súper buenos y eso es algo que nunca nos falta en los viajes a París. Luego la comida más fuerte del día, ¿no? La comida del mediodía, puedes hacerla en plan low cost, ¿no? Pues yendo a una crepería, como comentaba antes, o una porción de quiche en una panadería. O bueno, también en París, restaurantes top, ahí para aburrir todos los que quieras. Súper caros, eso sí. Hay uno que nos gusta mucho, no es tan tan caro, son 70 euros por persona, que al menos es más asequible. Se llama Le Tremble, y es muy chulo porque su decoración es como si fuera un palacete francés del siglo XVIII, así en estilo clásico. Está muy bonito y ahí nosotros hemos probado el foie, está espectacular. El tartar, luego los postes los hacen buenísimos, incluso les ponen la salsa como dibujando paisajes. Están muy bien presentados, un soufflé, una tartatatín, no sé, eso creo que serían un poquito los postres más típicos. Y para cenar volvemos con lo que te decía antes, yo creo que los quesos hay que probarlos. Nosotros probamos quesos, somos súper ratones y probamos quesos en todos los sitios y en Francia más, ¿no? Una tablita de quesos, por ejemplo, y de embutidos de la zona, que también tienen embutidos muy ricos. Para nosotros es una cenita ideal. Hay uno que nos gustó mucho, un sitio que es súper sencillo, pero está por detrás del Sacré-Guer, más o menos. Se llama, ¿cómo se llamaba? Greenwich, ¿no? Greenwich. Y tienen muy buen precio y las tablitas las hacen muy ricas, así que, por ejemplo, ese podría ser el plan de un día para comer. ¿Hay como, tal vez como en España, menú del día o plato del día o algo así, que a la hora de la comida los oficinistas coman y nos permita comer un menú sencillo? Sí, sí que hay, pero no en todas las zonas. O sea, si tú te vas cerca de la Torre Eiffel, pues probablemente, como es una zona más turística, no vas a encontrar eso porque no les interesa, ¿no? Pero si te alejas un poquito de los monumentos más top, digamos, sí vas a encontrar restaurantes con menús que te pueden acoplar e incluso te puede salir un poco mejor de precio. Genial. Oye, estamos hablando del precio, del dinero, del no sé qué, porque, bueno, como decíais, París puede ser una ciudad cara, pero me gustaría que, a ver si nos pudierais acotar un poquito qué presupuesto estamos hablando para, bueno, un viaje normal, sin lujos, de una pareja o, bueno, viajando como viajamos los escuchantes de este podcast. Pues de una manera sencilla y sin lujos. ¿Qué es lo que podemos gastar más o menos en conceptos, pues, del alojamiento, de las comidas, de atracciones? ¿Tenéis más o menos una estimación que nos podáis adelantar? París, como todos saben, es una ciudad bien cara. Un hotel por noche puede costar entre 150 o 200 euros más o menos en una buena zona. También hay que decir que el presupuesto depende mucho del tipo de viaje. No, igual no viajamos en temporada alta que en temporada baja. Ni hospedarse en hoteles un poco más alejados del centro o en hoteles con vistas a la Torre Eiffel. Entonces, este presupuesto de hotel de 150 euros, 200, está en una zona relativamente bien. El desayuno podría ser unos 15 euros por persona. A nosotros sí que nos gusta mucho, como te comentaba, Sonia, ir a esas tienditas de barrio y comer los famosos panes con chocolate o los croissants, que están súper buenos. Luego, en una comida podríamos gastarnos unos 25 euros por persona, teniendo en cuenta que vas a estar en zonas turísticas. Luego, para una cena puede ser unos 30 euros por persona más o menos, aproximadamente. En el transporte, pues, sería unos 10 euros más o menos por día. También hay que tener en cuenta ahí qué tipo de tarjeta compres o si es que vas, vas en el tren y compras el ticket regular, el ticket simple. Y luego, en atracciones podría ser por día unos 20, 30 euros más o menos. Yo calculo que por día te estará gastando unos 200 euros, incluido el de la noche de hotel. Pues, perfecto. Era un poco esa idea que queríamos tener en mente. Y ya cada cual luego, bueno, el hotel sí que has citado, por ejemplo, los precios por habitación. Sí, sí, sí. Entiendo, ¿no? Entonces, pues, si se viaja en pareja, pues, sería la mitad, con lo cual ahí bajaría un poquito. Pero, bueno, como dices, una ciudad cara, pero que merece muchísimo la pena. ¿Creéis que es una ciudad segura y que hay que estar especialmente atentos a algunos timos? A ver, yo te diría que es segura como la mayoría de las capitales europeas sí que es segura. O sea, nosotros hemos caminado por París de noche cuando estuvimos con la huelga, por ejemplo, que caminamos desde la Torre Eiffel hasta pasando Montmartre una hora y media de caminata. Y en algunas zonas no encontramos a nadie y miedo no tuvimos en ningún momento. Sí que es cierto que hay que tener cuidado con los carteristas, ¿no? Sobre todo en las zonas más turísticas. Pero eso pasa en todos los sitios. Nosotros vivimos en Valencia y aquí en plenas fallas, como te descuido, está en robador móvil. Entonces, tampoco creo que sea, claro, no creo que sea algo así a destacar. También te digo una cosa, que esto es muy gracioso. Mira, o sea, somos un poco descuidados haciendo fotos, hay que decirlo. O sea, no queremos salir ni con mochilas ni nada. Y siempre dejamos el trípode, las mochilas ahí debajo y tal. Y estábamos haciendo unas fotos en trocadero. Nos hicimos la foto, fuimos a recoger y nos marchamos, ¿no? Y a los cinco minutos le digo a Óscar, ¿y tu mochila dónde está? Se la había dejado. ¡Ostras! Y en pleno trocadero, ahí en medio, bueno, ya pensamos, vale, olvídate, ya no va a estar ni la mochila. No recuerdo, creo que llevábamos todo dentro, ¿no? Llevamos la cámara dentro. Creo que los documentos, todo, el dinero, todo. Y nada, volvimos y ahí estaba, ¿eh? No sé si fue un milagro o qué, pero bueno, hay que tener cuidado con los robos, eso sí. Sí, bueno, como por lo que decís eso, como en cualquier ciudad grande de cualquier parte del mundo. Oye, respecto a los visados, Francia pertenece al espacio Schengen, con lo cual los europeos podemos movernos fácilmente sin problemas ni visados. ¿Sabéis un poco la regulación, si para gente que venga de Latinoamérica o de otros países, si es necesario? Pues, si vienes de fuera de la Unión Europea, va a depender mucho del país de origen. Por ejemplo, en Perú antes necesitaban visado, pero ya hace años que eso se quitó. Entonces, yo siempre digo que lo mejor es consultar en la embajada de cada país cuando estés planeando el viaje, porque como la normativa puede cambiar mucho, es mejor consultarlo y hacerlo con tiempo. No vayas a que aterrices y después de haberte metido horas de vuelo, no te dejes entrar, ¿no? Sí, sí, súper importante. También importante saber si hay alguna costumbre local en la que podamos meter la pata y que de repente nos metamos en un lío, ¿no? No sé si hay alguna que creáis que haya que tener en cuenta o alguna tradición que tengan los franceses o costumbre del día a día. Realmente, así que me llame la atención, algo muy diferente, no. Pero sí que hay algunas cosas que podéis tener en cuenta, ¿no? Porque, por ejemplo, el tema de las propinas, que es algo que varía mucho de país a país, aquí no es obligatorio dejarla, pero no es obligatorio porque ya los restaurantes te están añadiendo un 15% en el cargo de servicio. Esto tú realmente lo vas a ver en el precio del menú. O sea, vas a saber ya con ese 15% cuánto vas a pagar y lo puedes ver incluso en el ticket de la cuenta desglosado y todo, ¿no? No tienes que dejarla. O sea, al final, si tú le quieres dejar lo que te has dorado o del vuelto o le quieres dejar más, pues te lo van a agradecer, pero no es obligatorio. Luego, en el tema del metro, sí, bueno, lo típico, que esto yo creo que ya se hace aquí en España también. Antes éramos más desordenados. Ahora quiero pensar que no. Y la gente, pues, cuando sube las escaleras mecánicas se pone a la derecha para dejar pasar al que va con más prisa y tal. Y, bueno, en los vagones sí que intentan no hablar alto. Y el tema de saludar también. O sea, si tú vas por la calle, a lo mejor le quieres preguntar a un parisino, no sé, pues, donde... Oye, ¿cómo puedo ir a qué tal? O si me puede recomendar un sitio para tal. Como que primero hay que decir hola, ¿no? O sea, me parece súper básico. Yo creo que deberíamos decirlo siempre. Yo al menos lo digo en plan, hola, perdóname, ¿puedes estar? Pero ellos sí que es algo que critican bastante a los turistas, que entran a una tienda y que nos saludan. O sea, eso les molesta. Entonces, igual esas cositas podrían ser. También quería preguntaros por el tema del seguro de viajes. A pesar de que es un país con una sanidad buena, no sé si recomendáis utilizarlo o si simplemente viajar con la tarjeta sanitaria europea. Pues, en el seguro de viaje, lógicamente no es obligatorio si vienes de la Unión Europea, porque sí que te sirve la tarjeta sanitaria europea. Pero hay que tener muy claro que la tarjeta sanitaria solo da derecho si te ocurre una urgencia. No te va a ocurrir ni un gasto de repatriación, ni de alojamiento si te tienes que quedar más días, ni de la acompañante, ni nada. Entonces, a ver, nosotros siempre, siempre viajamos con seguro de viaje. Al final, contratar un seguro te supone un porcentaje muy bajo de tu presupuesto. Entonces, la tranquilidad que te da estar 24 horas cubierto, levantar el teléfono si te pasa algo, que en ese momento estás como que súper nervioso, ¿no? Y lo único que quieres es que te atiendan y te atiendan ya, pues eso te lo da un seguro. También es cierto, yo lo he utilizado, por desgracia, en varias ocasiones. Y al final, cuando te pasan cosas, bueno, ya vas más mentalizado. Yo me rompí la pierna en Italia, me tiré 12 días en el hospital, me tuvieron que operar. Sí, sí, y luego, pues, también me claverizo en Cuba, en Tailandia, o sea, soy un poco patosa. Con lo cual, no se me ocurrió ir a mi casa sin un seguro. No, pero eso, muchas veces son cosas que, torceduras de pie, que te rompes la, eso, el tobillo, cosas que te pueden pasar en tu propia ciudad. No hay que liarse demasiado y hay que ser, bueno, un poco precavido. Viajar tranquilo, en el fondo, ¿no? Es lo que dan los seguros. Quería preguntaros, para ir prácticamente acabando la conversación, que me está resultando súper interesante, con el tema del idioma. Si creéis que con el español se puede mover uno más o menos, o si no, ¿con qué idioma, aparte del francés, podemos hacerlo? Español, yo creo que la mayoría no hablan. Puede ser que algunos te entiendan y tal, pero hablarlo no. En inglés sí que te vas a poder mover, pues, en todos los sitios turísticos, ¿no? Pero en español, por ejemplo, vas a encontrar también los menús. Entonces, a la hora de pedir en un restaurante o eso, no hay problema. De todas maneras, yo siempre digo que hoy en día el tema del idioma no me parece una barrera. O sea, nosotros nos hemos ido a China con cosas escritas en chino, porque ahí no hay quien te entienda. Y, al final, tienes, por ejemplo, las apps de Google, que simplemente enfocas con la cámara el texto y te lo traduce en el momento todo. Con lo cual, a ver, es cierto que a veces te traduce cosas raras, pero, en general, yo creo que te puedes mover bastante bien con la aplicación y no es problema el idioma. Sí, la verdad es que lo tenemos con la tecnología cada vez más fácil todo y lo que va a avanzar, vaya, que nos permitirá y nos permite traducir conversaciones, ¿no? También y, bueno, tantas otras cosas que nos facilitan mucho el trabajo. Oye, una pregunta ya de cierre y es para ir salivando un poquito con ese viaje a París, para irnos metiendo un poquito en la cultura o en esas, bueno, referencias culturales que nos podríais recomendar, pues, de alguna película, alguna serie, un libro, no sé, algunas referencias que os gusten. Pues, peli, creo que he comentado antes la de Amélie, que es lo que hemos dicho, es mítica, o sea, si hay que verla sí o sí. Moulin Rouge, también, para ver lo que me preguntabas antes del tema de qué tipo de espectáculo es en el cabaret que hacen. Si te gusta Woody Allen, a mí es que me flipa, es peculiar, como todas, pero la de Midnight in París está muy chula también. Y luego hay una así, como una comedia romántica tal, que a mí me pareció bonita, que es una trilogía y la película es la segunda, la que sale de París, la de Antes del atardecer, la segunda de la trilogía. Sale en la librería esta de Shakespeare and Company, que también te comentaba, y está muy bonita. Luego, libros, se me ocurren en el Código de Da Vinci, El jorobado de Notre Dame, también. Y hay uno de Julia Navarro, que se llama Dispara, yo ya estoy muerto, que no es que esté centrado en París, porque tiene muchísimas localizaciones, pero durante una época el protagonista sí que vive allí y la describe bastante bien. Y luego de series, bueno, yo creo que la serie que está súper de moda ahora, que desde luego no creo que sea por el guión, seguramente será por el escenario, es la de Emilia en París, esa te muestra París y el estilo de vida de los parisinos, y está bonita verla, o sea, ya te digo, no es que sea una serie muy buena de guión, pero está bonita para verla. Y luego Óscar ha visto una que se llama Lupin, que a mí no me gusta mucho, pero se la he visto en la tele y también vi que salía algo de París. A mí tampoco la verdad es que Lupin me ha gustado mucho. La serie no es muy buena, pero toda la trama se desarrolla en París, entonces para darse ahí distraerse un ratito, pues no está mal. Pues muchísimas gracias por estos consejos y bueno, por todos los que nos habéis dado en el podcast de hoy. Óscar, Sonia, me gustaría preguntaros finalmente para los oyentes que quieran saber un poquito más de vosotros, de vuestros viajes, y también leer muchos artículos sobre París que habéis escrito, dónde pueden seguiros, dónde pueden leeros. Sí, a ver, tenemos el blog que se llama Viajando por el Mundo Mundial, ahí pueden encontrar todas nuestras guías, luego pueden seguirnos también en Instagram como Viajando por el Mundo Mundial, en Facebook, también con el mismo nombre, en YouTube también nos pueden seguir, y bueno, todas las redes sociales. Así que los invitamos a todos los que nos estén escuchando que entren al blog a darle una ojeada, y pues cualquier cosita, cualquier duda, nos pueden escribir también por las redes sociales, por el Instagram. Pues muchísimas gracias por vuestro ofrecimiento, por vuestra generosidad, por preparar, haber preparado esta entrevista, que sé que os ha llevado un tiempo, y se agradece muchísimo, y bueno, y por todo el trabajo que estáis haciendo, eso, en vuestras redes sociales, en YouTube, en el blog, que nos ayuda a todos y todas a viajar un poquito más fácil con todas esas guías y todos estos consejos. Un placer haber hablado con vosotros, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pablo. Te queremos ver madrugando para ver el amanecer. Bueno, muchísimas gracias de nuevo, y a ti que estás ahí al otro lado, pues también, muchísimas gracias. Ojalá que este podcast, este programa, te haya servido para hacerte una buena idea de qué ver y cómo organizar un viaje a París, tanto si es tu primera como en futuras ocasiones. Si es así, pues mira, te animamos a que nos lo cuentes en los comentarios de iVoox o en la entrada del podcast, que, como decía, colgaremos en el blog de Yatiseguros. Ahí también vas a encontrar más información de Oscar y Sonia, como su web, sus redes sociales, fotos de algunos de los lugares que hemos hablado, y también las recomendaciones de restaurantes y series y películas que nos acaban de hacer. Si vas a viajar a París, te recomendamos, como decíamos, que lo hagas con un seguro de viajes completo, que te permita viajar tranquilo, al igual que hace el Ministerio de Asuntos Exteriores. Ojo, no lo decimos solo nosotros. Nuestro seguro, y a ti estándar, es el seguro ideal para tu escapada a esa ciudad, con 300.000 euros de cobertura para gastos médicos, sin franquicias, sin adelantar dinero para asistencia, y cubriendo cosas como son, bueno, pueden pasar, la pérdida del equipaje, el robo, y fíjate, para el coste para una semana, es apenas 17 euros, que es muy poco dinero en comparación a lo que te puedes ahorrar en caso de incidente, y a toda la tranquilidad que te va a dar. Si tienes dudas, o nos quieres hacer llegar alguna sugerencia, pregunta, o lo que sea, pues lo puedes hacer a través de las redes sociales, donde somos arroba y a ti seguros, o nos lo puedes escribir en el email, podcast arroba y a ti seguros punto com. Y nada más, te envío un saludo, y espero que nos escuchemos en el siguiente programa. Hasta entonces. Entonces,